hola hola pues nada aquí comenzando el día con que yo que yo bueno 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 y pues estamos aquí en el pequeño negocio estamos trabajando que si tú y yo y miren mi nariz que perra se ve wow 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 como que estoy pensando estoy pensando seriamente wow aquí está la ventanita para ver afuera y pues estamos pensando en decirles de estas cositas que acabamos bueno ya les acabo de descubrir no sé ustedes pero son unos pequeños plastiquitos que te pones en la nariz y te la haces como que respingadita se llama rula caro ahí se puede ver un rolap patente y es para que te sirve la nariz así bonito como que te pico el ojo no te pico el ojo y así vas por la calle muy entera y lo descubrí porque me hace cuenta que ahí a los lugares si yo voy a bailar así unos bar muy gays y tengo unas amigas que lo usan y yo les veía la nariz bien bonita en la noche y no me lo hacía el pase de coca así no no es cierto era para porque como que dan poquita comezón cuando te los pones pero ya después se pasa se pasa y queda muy bonita queda muy bonita y me dijeron dice ay nena dice es que usamos rulas y yo que es eso que es eso joven y que me dice que son los pequeños plastiquitos me voy a sacar uno para que lo vean que eso se va a quedar con ustedes un momentito que eso y son estos plastiquitos miren chiquititos chiquititos están súper chiquititos yo uso el chico porque mi nariz no es tan tan grande pero hay chicos medianos y grandes para toda la familia jaja ay es que pasa gente y me da cosa pero sí y se ve lindo a este lado porque este lado ya me lo saqué y no está bonito y hasta respiras bien cuando te resguitas pero este es un truquito que está para que ustedes lo empleen esa noche que se vayan a triunfar como las grandes en perras y estamos poniendo un proyecto este aquí en el mercado de chilpa sigo donde yo vivo es una pequeña como se le podría estética y pues es una pequeña estética chiquitita 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 y pues aquí estamos trabajando un poquito y les iba a comentar que si saben donde puedo comprar como que productos así coreanos y todo eso o japoneses o chinos todo como a ver como por decir se me subió el vestido como por decir estas mascarillas de colágeno de dermal las compre aquí bueno no aquí las compre en méxico cuando fui esta vez compre esta esta cremita que es como la pilante esa que tengo aquí la de los poros y compre esas también compre esas compre esas cositas que son así para los labios un beso ya ven aquí se ve la diferencia mi nariz boludita mía mía y acá como que está más respingada y no se ve porque son negros bueno yo no lo veo y compre de estos para venderlos aquí compre aceititos de estos compre cremas compre ampolletitas compre esas cositas pero el detalle es que están que yo quisiera saber alguna tienda aunque sea en línea que no sea estafadora que pueda ay quiero que enseñarles mi huevo mi huevo sin albur aquí está mi huevo mi huevito está súper bonito como que lo veo y me dan ganas de cantar y este y estamos en eso y quería saber si no sabían ustedes como de tiendas que vendan este tipo de productos para yo poder comprarlos y poder venderlos aquí donde estoy porque aquí es un pueblito chiquitico y pues este estoy viendo eso y por eso ahora este pequeñísimo video para darle el tip del rolap y para decirles eso que si me pueden ayudar a encontrar una tiendita porque siendo como que presionadita con esas cositas de que tenemos que arreglar tenemos que pintar allá afuera aquí y dentro de ti vengo a ti ok eso, ya despídete ya nos vamos a hacer un clip chigirín, chigirín, chaberechín para que nos ayudara un poquito y perdonen, si ando lo seria pero estoy un poquito estresado estoy un poquito estresadita estresadita y cansadita porque pues como verán hoy les vengo manejando el peinado así no me peiné, pero sigo siendo bella y perra y quería comentarles otra cosa, si a que no se, allá los que viven en México en CDMX es una decisión muy mía obviamente muy muy mía porque pues ya me conocen los que me conocen ya somos más de miles eso me funciona mucho y ahorita les vengo presumiendo así el outfit, el vestido que perra soy y este ay, casi se me ve la panocha falsa mana, espétate y este es una decisión muy mía pero quiero quiero ver si investigar más que nada quien como que inyecta las pompitas las piernitas y todo eso como no sé si conozcan a la Miss Trans Nacional del año pasado Gis Valero subí una foto de de su proceso y las inyecciones y todo eso yo etiqueté toda la que la inyectaba pero la verdad aquí me quedo un poquito lejos pero si me interesó mucho y si no la siguen síganla Gis Valero oficial así está se llama Giselle pero está como Gis Valero y este es muy bonita tiene un cuerpo muy muy bonito y me interesó mucho a mí ese tema y ando investigando porque ando querreque ando queriendo hacerlo y pues si conocen a alguien también me lo escriben así súper rápidamente y ese y ya yo me pongo en contacto con ustedes yo sé por via un gmail este privado y todo eso pero así les digo es decisión mía no no estoy diciendo ay ya mañana me voy a inyectar pero quiero quiero ver esas posibilidades que hay todavía en el mundo de la farandola pero chipo chicho chopo ando viendo esas posibilidades y si me pueden ayudar que mejor jajajaja ay mi risa de muchachs el suso dicho está bien echado queso y pues bueno ya no mamas ya mamas ya mamas y los veo en las siguientes de transmisión que ese pinche paro que me está metiendo en la nariz no no es cierto pero como no más cargo uno no hace como que el balance y les recomiendo estos palitos el rula yo lo vine comprando en lo que con ese te lo sacas te lo introduces en la nariz volteas y sacas el palito este los compre aquí en una parisina parisina no parisina no la compré lo compré en una superla así se llaman aquí superla no sé si los tengan allá pero yo creo que también los deben de tener como que en walmart y todo eso en soriana porque pues es algo pues que venden desde hace mucho tiempo pero yo me vine dando cuenta ahorita pude tener la nariz perfecta siempre y me vengo enterando ahorita y pues si si pueden ayudarme con eso se les agradecería ahora pues adios